La Contraloría General de Cuentas no aprobó una adjudicación por 28 millones de dólares para la contratación de la empresa encargada de emitir el DPI. El contrato que se llevó a cabo de 28 millones de dólares para extender el DPI en el extranjero tiene inconsistencia. Nosotros no le dimos el aval a menos de que ellos lo corrijan y vuelvan a pedir otro dictado. Dentro del contrato no se estaba incluyendo al Ministerio de Relaciones Exteriores quienes nos representan en el extranjero. ¿En este caso debería votarse el contrato y hacer uno nuevo? Sí, eso es lo que nosotros estamos sugiriendo.